Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Rizos blancos quiere dormir. Un cuento escrito por Sergio Andricain e ilustrado por Valerio para la editorial Panamericana. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial, la dirección de la librería del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este cuento para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. Rizos blancos quiere dormir. Érase una vez, no hace mucho tiempo, una oveja llamada Rizos blancos, que luego de hacer lo que suelen hacer las ovejas, como comer pasto, beber agua, comer más pasto, bañarse muy de vez en cuando, de nuevo comer pasto y dejar que la lana le crezca muchísimo, se fue a dormir. Sin embargo, después de poner su cabeza sobre la almohada rellena con hojas de menta y flores de lavanda, no sucedió lo de siempre. Se quedó despierta. Entonces, empezó a repetir para sus adentros. Pero así y todo, el sueño no llevó y se pasó la noche en vela. Al día siguiente, cuando se reunió con el rebaño, se sentía cansada y tenía unas enormes ojeras. Rizos blancos se acercó a su amiga la nuda y le contó sobre su insomnio de la noche anterior. Tras masticar pasivamente unas biznas de hierba, la nuda le aconsejó. Seguro que comiste mucho antes de irte a la cama, querida, e hiciste la digestión muy lenta. Hoy deja de comer cuatro horas antes de acostarte y verás que te duermes enseguida, le dijo la nuda. Y eso mismo hizo rizos blancos. Apenas comió unas cuantas hierbitas antes de acostarse y solo tomó un sorbito de agua. Después cerró los ojos. Pero tampoco esa noche durmió. Eso sí, sus tripas comenzaron a sonar de hambre hasta el alba, mientras pensaba, Debo descansar, tengo que dormirme, tengo que dormirme, debo descansar. Amaneció y Rizos Blanco se levantó Malú morada y soñolienta. Y fue a buscar a su mamá y entre bostezos le dijo, Anoche me desvelé otra vez y no pegué el ojo en ningún momento. Estoy que me caigo, ¡ay, me sueño! Su mamá la miró intrigada y le dijo, Seguro que no estabas lo suficientemente cansada. Hoy, antes de acostarte, echa una carrerita por la granja. Luego date un baño y ve directito a la cama. Caerás rendida y te dormirás en un dos por tres. Esa tarde, mientras se ocultaba el sol, Rizos Blancos le dio tres vueltas a la finca entera y luego se sumergió en el charco y después de sacudirse el agua, se fue directo para la cama. Cerró muy fuerte, muy fuerte los ojos, a la vez que repetía, ¡Tengo que dormirme! ¡Debo descansar! ¡Debo descansar! ¡Tengo que dormirme! Decía. Pero tampoco en esta ocasión logró su propósito. Pasaron las horas lentamente y el sol salió otra vez. Rizos Blancos se levantó medio dormida y como dando, dando tumbos, se tropezó con su tía Lana Turner, considerada por todas las ovejas como la más elegante del corral. Niña, ¿el que no ves por dónde caminas? ¡Me vas a despeinar! Protestó la tía. ¡Pareces una sonápula! Ay, sí, tía, si supieras. Lo que pasa es que llevo dos noches sin dormir ni un ratito. ¡Ay! Y he seguido los consejos de mi amiga Lanuda y los de mamá, pero nada. Me paso la noche despierta y amanezco, ¡ay! como ves, torpe y aturdida. Eso tiene fácil remedio, aseguró Lana. Arreglándose los crespos. Hoy, cuando anochezca, cómete unos buenos tallos de flores de manzanilla, tiro y valeriana. Verás que cae rendida como una piedra. Y eso mismo hizo la oveja. Pero ni las flores ni los tallos surtieron el más mínimo efecto. Dio vueltas en la cama de un lado para el otro. Se puso boca arriba. Luego se puso boca abajo. Colocó la cabeza donde van las patas. Y las patas, bueno, ya saben, ¿dónde va la cabeza? Pero sin ningún resultado. Rizos blancos, se pasó la noche en vela y de nada le sirvió que repitiera una y otra vez, ¡debo descansar! ¡Tengo que dormirme! ¡Tengo que dormirme! ¡Debo descansar! Cuando los gallos cantaron, decidió ir a ver a su abuela, la oveja más vieja y sabia del rebaño, y le contó entre bostezo y bostezo su problema. ¡Agué! Llevo tres noches sin... ¡Dor, dor! ¡Agué! Sin dormir y me siento tan agotada que apenas puedo... ¡Agué! ¿Mantenerme en pie? ¿Qué me aconsejas hacer? ¡Ay! He oído decir que los seres humanos cuentan ovejas cuando quieren dormirse. ¡Sí! Prueba tú contar personas cuando estés en la cama. Imagina que pasan delante de ti todos los que conoces. Quizá de esta manera, nieta mía, comiences a roncar. No hizo más que salir la luna y llenarse el cielo de estrellas y la oveja desvelada se acostó y cerró los párpados y empezó a susurrar. Primero llega José saltando en un solo pie. De segundo van a cleta, subida en su bicicleta. El tercero, ese es Manuel con su tinaja de miel. De cuarto viene Agustina envuelta en una chalina. El quinto en llegar es Fernando. Parece que está bailando. El sexto en pasar es Lino, que mordiquea un pepino. La séptima es Antonieta y va en busca de su nieta. El octavo, recardeto, que llega chupándose un dedo. La novena, la novela es Marianela y carga una gran cazuela. De décimo viene, 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 pero Rizos Blancos no alcanzó a imaginar quién era el número diez, pues sin darse cuenta había comenzado a roncar. Al inicio muy bajito, pero luego muy alto, hasta que por fin se quedó profundamente dormida. Y colorado colorín, el cuento Rizos Blancos quiere dormir llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho este cuento Rizos Blancos quiere dormir, un cuento escrito por Sergio Andricaín e ilustrado por Valerio para la editorial Panamericana. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial, la dirección de la librería del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este cuento para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chau! 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 ¡Chau!